La Universidad de El Salvador realizó la prueba de conocimientos específicos en las 12 facultades y alrededor de 11.000 aspirantes se sometieron a este examen para el ingreso universitario 2023. Además, autoridades del almamate realizaron un recorrido para verificar la administración de la evaluación, saludar a los aspirantes y observar la correcta implementación de las medidas de bioseguridad en las diferentes facultades para evitar contagios de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. En el primer examen quedaron cerca de 3.200 estudiantes y un poco más de 2.500 no llegaron a la nota de 3. Quiere decir que el universo de estudiantes aptos para hacer la prueba de conocimientos específicos llega a 14.000. También para el próximo viernes 25 haremos una prueba diferida para todos aquellos estudiantes que por alguna razón o no cancelaron para poder aplicar el examen o no completaron los datos o tuvieron algún impedimento físico o algún impedimento de cualquier naturaleza para llegar a las sedes universitarias a hacer el examen este día. Estamos haciendo un recorrido en los diferentes espacios de la universidad en donde hemos identificado el entusiasmo de los muchachos y muchachas para hacer su examen y por supuesto nosotros les hemos motivado a que hagan el esfuerzo, que estamos trabajando por acompañarles en su proceso de formación inmediatamente sean estudiantes activos de la universidad y por supuesto que puedan culminar su aspiración como profesional de esta máxima casa de estudios superiores que afortunadamente en la actualidad bajo la gestión del maestro Roger Arias hemos logrado el tema de la gratuidad de la educación superior en donde los estudiantes procedentes tanto de colegios privados como públicos no pagan. El desarrollo esperamos que se complemente en dos horas, el examen es similar a la primera prueba esperando que los alumnos en esta ocasión si aprovechen la oportunidad que se les está brindando para venir a estudiar a la MAMATER ¿verdad? Mi principal motivo es más por las oportunidades que ofrece la universidad al ser bastante variada, ser bastante libre por decirlo así y de que ofrece también oportunidades por decirlo así más extensas porque obviamente a ser nacional obviamente da toda la capacidad que puede. Los resultados de la prueba se darán a conocer el día 15 de diciembre en el expediente de cada aspirante. Asociaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador legalmente reconocidas participaron de una reunión informativa convocada por la Junta Directiva de la Asamblea General Universitaria, máximo organismo legislador y elector del alma mater, para explicar el proceso de actualización de datos de las entidades de dirección de dichas asociaciones. En el marco de los Juegos Interfacultades 2022, estudiantes universitarios se enfrentaron en distintas disciplinas deportivas como atletismo y boxeo. Los Juegos tienen el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios a través de las distintas actividades deportivas y consolidar la identidad deportiva universitaria. En otra información, la Universidad de El Salvador lanzó la convocatoria a los estudiantes que quieran formar parte del programa de voluntariado de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Son 4.000 cupos habilitados para aquellos estudiantes voluntarios que orientarán y brindarán apoyo a las delegaciones y al desarrollo de este evento deportivo en diferentes categorías como técnico, atención médica, protocolo, entre otros. Bueno, como lo ha dicho el señor rector, lo que se piensa ganar es la reecuación, la remodelación y la modernización de nuestras instalaciones y también el voluntariado, volverlo a activar. Acuérdense que uno de los fines de la Universidad de El Salvador en su artículo 3 es la proyección social y parte de la proyección social es lo que estamos haciendo como universidad en el tema de voluntariado. Si los estudiantes ya tienen el 60% de las materias cruzadas podrán obtener su servicio social al aplicar a este programa y pueden inscribirse a través del sitio web www.sansalvador2023.com Estudiante universitario, ¿quiere ser parte de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023? Es momento de hacer equipo. 16 días, 38 deportes, 54 disciplinas, 37 delegaciones. Tú puedes ser uno de los 4.000 voluntarios en 2023 en las siguientes categorías. Apoyo técnico deportivo a atletas y delegaciones, apoyo en atención médica y servicios integrales de la salud, protocolo, traductores, acompañamiento a delegaciones, ceremonias de premiación, apoyo operativo y logística en vía centroamericana y del Caribe y en eventos deportivos, apoyo en tecnología e informática, apoyo técnico en medios de comunicación, marketing, comercialización y branding. Para inscribirte debes entrar a la página web www.sansalvador2023.com y selecciona la pestaña de voluntariado haciendo clic en inscripción al voluntariado 2023. Debes tener claro en cuál de las sedes deseas ejercer como voluntario, San Salvador o Santo Domingo. Tenga a la mano en formato digital una foto tuya. Llena el formulario de inscripción con la información solicitada. Recibirás un correo electrónico confirmando que tu solicitud ha sido procesada con éxito. En los días posteriores a tu inscripción, recibirás un correo electrónico informándote sobre los pasos a seguir en el proceso de voluntariado. Debes cumplir los siguientes requisitos. Si eres menor de edad, debes tener 15 años al 31 de diciembre 2022 y contar con la autorización del responsable de familia o tutor legal. Para mayores de edad, es requisito indispensable poseer el documento único de identidad, cédula para la subsede del Santo Domingo o pasaporte vigente al 31 de julio de 2023. Completar la ficha del registro de inscripción. Debes ser responsable, con dinamismo, entusiasta y con la motivación y el deseo de formar parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Como voluntario te entregarán acreditación y diploma de participación, un kit de uniforme oficial como voluntario de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Se cubrirá tu alimentación durante el desarrollo de todas sus jornadas y gozarás de transporte para el desarrollo del voluntariado. Recuerda que el participar como voluntario te permite cumplir con el requisito de las horas sociales si cuentas con el 60% de materias cursadas.